La Procuraduría General de la República, PGR y el Gobierno Federal deben consignar los expedientes abiertos en el caso Quintana Roo, demandó hoy Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión del Congreso Local. Ante los reclamos de mayor celeridad a las denuncias penales y acción legal en contra de Roberto Borja Angulo y colaboradores, el panista reconoció que es necesario que la PGR actúe como lo ha hecho en el estado de Veracruz contra el gobernador con licencia Javier Duarte de Ochoa. El exdirigente estatal del PAN admitió que la ciudadanía quiere acciones jurídicas, pero alegó que los integrantes del Poder Legislativo tienen el imperativo de actuar con prudencia. En este contexto, Martínez Arcila comprometió promover reformas al marco normativo para mejorar y modernizar progresivamente el trabajo en el Congreso de Quintana Roo.